Este es el mapa de tu espalda. Estos los nombres de tu geografía. Estas las cosas que suceden al pasar. Señalo con un dedo inquieto cada lugar que reconozco nombrado o por nombrar. Allá está el valle de los besos duros, aquí la meseta de la luz, abajo el mar de la sombra leve, al borde del bosque de soplidos, por el camino a mi locura visito tu lunar a la deriva. Más allá de tu estrecho de la dulce intranquilidad está el horizonte de mis sueños. Dicen que navegando tu mar de la sombra profunda se llega a ese lugar que llaman la otra orilla del universo. Mientras tanto, aquí, donde acaba el valle de los besos blandos, comienza el camino hacia Tudé de Emburda, que nos hace pasar por las otras cavidades misteriosas. Finalmente, aquí el reino de la pasión estableció su comarca, trazó sus límites, fundó una capital con calles curvas y secretas como caligrafía arabesca y dejó cientos de lugares por nombrar. ¿Qué sucedió sucede en ellos que merezca ser recordado en su futuro nombre? A cada quien de juzgar, mi testimonio es éste. Aquí la locura condujo hacia tus pies con hambre. Aquí una gota de semen quería convertirse en tu piel. Aquí mi mano se enamora. Aquí mis labios se hunden en tus pliegues. Aquí unos vellitos me trastornan y los soplo suavemente enloquecido. Aquí tu sonrisa ayurvédica me llama en sueños y me despierta dentro de ti y me vuelve a despertar. Aquí pierdo la conciencia. Aquí se despeinan mis certezas. Aquí extravió un beso. Aquí huele divino. Aquí tu dedo emburda hierve de sudor alegre y sus lentas secreciones de volcán incierto mojan mi mano y mi boca. Aquí mis besos son insuficientes. Aquí mi mano cree que te sostiene. Aquí se desbocan mis ganas de besarte. Aquí mi lengua habla sola y escucha lo que dice tu oído. Aquí toco y sé que allá tu pezón se eriza y más allá se apaga una estrella. Aquí perdí el alma como preludio de perder la razón. Aquí el mundo se acaba y comienza.